¿Cuál es la invitación para participar en esta Copa Robótica? Nosotros hemos recibido la invitación para participar en esta Copa Robótica. Fuimos presentando los requisitos, uno de ellos debía ser mixto. Y luego esperamos la evaluación, el jurado determinó que habíamos quedado seleccionados representando a la provincia en esta instancia. Entonces la empresa EducaBot, que es la que auspicia este evento, nos llamó y nos dejó como representantes de la provincia de San Juan. En este evento que realiza la Copa Robótica es simular, todos los años va cambiando la temática. Este año el objetivo es armar un dispositivo que represente o que pueda desinfectar, ya que estamos en un momento de pandemia. Entonces, bueno, el objetivo es atacar el virus. Entonces se van haciendo desafíos semanales, los cuales los van sorteando con distintas estrategias, alianzas que van armando los chicos. Ellos han ido desde el principio de la competencia armando distintos desafíos, distintas estrategias de juego. Van participando, van interactuando, se van comunicando con otros compañeros de otras provincias. Eso es lo bueno y destacable de esta participación. Se viene trabajando, otras veces años atrás se ha trabajado, otras veces se viajaba a la provincia de Buenos Aires, donde se realizaba todo el evento. Este año por la pandemia se trabaja todo virtualmente, entonces ellos tienen que programar desde la casa, trabajar. A veces nos juntamos acá en el colegio y, bueno, en el momento de confinamiento estuvimos trabajando desde la casa remotamente y todo el equipamiento está allá en Buenos Aires, entonces se trabaja con una plataforma en donde se cargan los programas y ahí se va visualizando en vivo toda la situación. Vengo capacitándome en este tema de la robótica, presenté la idea y el proyecto al colegio, este, bueno, el grupo de chicos me siguió en la idea. Entonces, bueno, fuimos haciendo un poco precursores en todo esto porque es primera vez que el Colegio Santo Domingo se presenta en un evento de magnitud. Así que, bueno, vamos ahí. El objetivo, como yo le decía, es el tema de la pandemia y del virus y semana a semana nos van poniendo distintos desafíos y van armando alianzas para, mediante la robótica, la tecnología, armar estrategia y poder combatir. Ese es el objetivo primordial de esto, la coparticipación y el trabajo en equipo. Y ahora, en esta semana, que sería la última, están trabajando en un, donde ellos tienen que armar como una secuencia y identificar, a través de un programa, identificar el virus para poderlo atacar con antígenos. Todo esto se simula en una placa programable, ¿no?, de Arduino, en donde ellos tienen que escribir la sentencia de programa y se mande ese programa al robot para que funcione. Y me llega el mensaje del profesor, me preguntaba si podía hablar conmigo. Bueno, en ese momento la llamada no podía, así que entonces me mandó un mensaje y me explicó que, bueno, me habló sobre todo esto del proyecto de robótica, si quería formar parte del equipo. Y siempre la robótica, la programación, aunque no sé mucho, siempre fue algo que me gustó. Entonces, bueno, esto fue toda una oportunidad para mí y no dudé en aceptar. Ahí el profesor nos fue explicando y nos fue enseñando sobre robótica, así que no fue un problema por ahí lo que yo no supiera tanto y me vino bien para ir aprendiendo porque, bueno, todo esto me gusta. El mensaje lo recibí igual que Julián, acá en el colegio, esa semana justo me tocaba venir, el profesor me llamó. Y, bueno, ahora estamos compitiendo, me siento muy bien, con los chicos nos llevamos muy bien, nos relacionamos bien con chicos de otras provincias, tenemos mucha comunicación entre nosotros, el profesor nos explica y con los chicos nos entendemos muy bien. A mí en lo personal me encantó porque en un momento así está muy bueno tener una salida o algo que nos haga salir de lo común y tener otras esperanzas porque estábamos todos en confinamiento porque la peor parte fue cuando entramos a los nueve días, que ahí fue cuando se venía lo peor de, o sea, había que hacer lo peor de robótica, digamos. Pero lo supimos llevar re bien, nos llevamos un aprendizaje enorme en todo lo de compañerismo, de entre nosotros. Aparte nunca había yo, nunca había hecho nada referido a la robótica, a la tecnología, era más mi hermano el que le gustaba a ellos. Pero no, a mí me encanta. La robótica es algo que como hobby a mí me gusta, entonces pues esto me vino bien. Ya tenía experiencia un poco, tengo algunas cosas de esas en mi casa. Gracias. 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 CC por Antarctica Films Argentina